En la sociedad del espectáculo, donde los medios de comunicación corporativos manipulan nuestras emociones y nuestras opiniones, es sumamente importante que gestionemos nuestra propia percepción del mundo de nuestro tiempo. Ofrecer puntos de vista y opiniones que nos llevan a cuestionar y analizar el por qué nuestro mundo y nuestra cultura deben renovar la manera de educar y difundir contenidos de interés cultural. Es razón de nuestro programa de hoy. Definitivamente. Yo siempre me sentí, bueno, yo siempre me siento un estudiante. Yo siempre soy estudiante. Yo no deje de ser estudiante porque tengo un doctorado. Esto al contrario. Y esa experiencia con buena parte de los que están aquí hoy presentes, me sirvió muchísimo para interesarme aún más en el quehacer práctico de la gestión cultural. Porque sin duda tuve todo tipo de gestor. Desde actores, actrices, performeros, gente de los medios, de la comunicación, prensa, radio, etc. Y fue para mí un proceso también de aprendizaje en lo que tiene que ver con el aspecto práctico de la gestión cultural. Bueno, saludos, encantada de estar aquí en este programa. Bueno, el proyecto de la maestría se viene estando hace muchos años. De hecho, hace yo creo que ya más de 10 años que surgió la idea en la Facultad de Humanidades, del Recinto de Río Piedra, de que era necesario que hubiese en Puerto Rico la posibilidad de ofrecer una formación universitaria a nivel de un grado en el campo de la gestión cultural, que es un campo que en el mundo universitario es bastante nuevo, a pesar de que la gestión es una actividad que se viene realizando desde siempre. Pero ha estado muy invisibilizada y de alguna manera, pues, en las universidades han empezado a visibilizarla y a profesionalizar de alguna manera, digamos, la figura del sector cultural. Así que surgió como una idea de que fuera inicialmente una colaboración de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedra. Luego, como suele suceder en muchos proyectos universitarios, pues, una vez logró su primera aprobación, quedó, pues, en la vez, ¿verdad?, el proyecto por condiciones estructurales y de financiamiento y de burocracia. Así que pasó unos siete años durmiendo hasta que entonces se le dio la oportunidad de tener las condiciones para comenzar. Y ahí nuevamente fue un proceso como de dos años hasta que comenzó en el 2009. Pues, Mujer Cambiante es un proyecto que comenzó como una página web que en el inicio tenía el propósito de difundir información que pudiera conducir a que las mujeres de todas las edades pudiesen accesar servicios e información puntual que pudiese contribuir a la salud integral de cada una de ellas, partiendo de dos premisas principales. La primera, que la salud no necesariamente puede ser mantenida mediante métodos médicos, ¿verdad?, digamos, sino que hay unos constructos culturales simbólicos, mitológicos, poéticos, que inciden positivos o negativamente en la idea de la salud que cada una tiene y en las posibilidades de sanación de cada niña, de cada mujer. La segunda premisa es que lo que las mujeres invierten en las comunidades, reinvierten en sus comunidades, en comparación con lo que los hombres reinvierten en sus comunidades, tanto en términos de energía, tiempo, esfuerzo y dinero, tiene una disparidad, ¿verdad? Entonces hay una información, unos datos que se han recogido de que cuando las mujeres de las comunidades consiguen mantener la salud y consiguen ganar dinero, reinvierten el 90% de eso en sus comunidades. Eso tiene un efecto multiplicador positivo para las comunidades y, pues, por ende, para los pueblos en general. Así que me interesaba ver de qué manera el arte, los cuentos, las canciones, ¿verdad?, los productos culturales, folclóricos, tradicionales o familiares, lo que se transmite de forma oral, que uno, ¿verdad?, los cuentos que le hace la abuela, las canciones que te canta tu mamá, los chismes que te cuentan las tías y cómo todo eso va construyendo este banco de información de donde uno hace retiros y depósitos según uno va creciendo y que podría contribuir o podría afectar la salud individual y, pues, por supuesto, colectiva de las mujeres. Bueno, regresamos acá nuevamente. Estamos transmitiendo desde Júbos Café el grupo de Radio Cultural del profesor José Luis Vargas. Ahora, queremos recordarles que estamos ofreciendo puntos de vista y opiniones que nos llevan a cuestionar y analizar el porqué de nuestro mundo y nuestra cultura, de en renovar la manera de educar y difundir contenido de interés cultural. Y esa es la razón de nuestro programa de hoy. Para Nancy Miriam, ¿qué es música puertorriqueña? ¿Consideras tu música como netamente boricua nativa? Pues sí, mi música puertorriqueña, porque yo soy puertorriqueña, yo no soy de más ningún otro sitio que yo sepa. Y bueno, yo sé que eso es un debate, como dijo Juliana Pellagudo, que es una buena palabra para describir, porque, ¿verdad?, pensamos en música puertorriqueña, música típica, la trope, etc., que es, obviamente, música puertorriqueña, pero, bueno, esa música puertorriqueña tiene una raíz en otros lugares, porque la guitarra no es un instrumento oriundo puertorriqueño, para empezar. Y aparte, que, bueno, yo que hablo del teatro, ¿verdad?, si alguien escribe una obra sobre, hay una obra que se llama Da Vinci, ¿verdad?, sobre el libro de Da Vinci, que escribió un puertorriqueño que no recuerdo el nombre ahora, pero nadie diría que eso es una obra italiana, es una obra puertorriqueña sobre un tema de un italiano, y Adriana escribió sobre el obra Canali y Muñoz, y no es una obra española, es una obra puertorriqueña. Así que, en ese sentido, sí, mi música puertorriqueña no es folclórica, a mí me gusta el rock y el sexo yo es poquilino, pero es música puertorriqueña, porque la hace una puertorriqueña, toda la gente con quien yo trabajo son puertorriqueños. Así que, en ese sentido, sí, para mí es importante que se conserve la música folclórica y la música típica, que me gusta, que la admiro y la amo, pero me parece un poco justo que las otras expresiones, las que hagan musicales, que hagan puertorriqueños, no se consideran puertorriqueñas porque no es esa música. Realmente, es una historia personal. Yo quedé viuda y pasaron 34 años sin atender a nadie. Fue con mi nieta, con mis hijos, con mi familia. O sea, entonces conozco a este hombre guapísimo. Hace tres años atrás, y me enamoré, mire, me enamoré, pero como una chiquilla. Pero le dije, aquí no hay bella abuela. Y yo me aguanté 34 años con una vida linda, dando el ejemplo a mi nieta y a mi familia y a mi amistad y a todo. Creo que hay que hacer una boda. Hicimos la boda, es una cosa preciosa, sencilla, pero con todo lo necesario. Pero resultó que fui criticada. Directamente e indirectamente. Llegaban a mi gente a los 72 años y te vas a casa. ¿Por qué es lo que pasa? Yo me siento bien, yo todavía pienso bien, yo bailo, yo recito, yo hago todo. Cosío, hago todo. ¿Por qué no me voy a dar en los últimos años un poquito de alegría? Y fue criticada. Y esto es un tabú. El sexo oral, según su experiencia y lo que el insumo que ha recibido de su paciente, ¿es común entre la persona de la vecina edad? Bueno, realmente toda manifestación, vamos a decir así, de disfrute, de placer, debe entrar dentro de lo que es el goce sexual, dentro de la nueva relación sexual. Porque quizás dentro de, en menor grado, parte de los tabúes que hay es que consideramos que el sexo es solamente un acto de penetración. Y no es así. O sea, realmente un acto sexual conlleva mucho más que la simple penetración. Y conforme vamos aumentando en la edad, inclusive, el aspecto de manifestar la sexualidad es algo positivo para el ser humano, en términos de que muchas veces las personas de la avanzada sufren lo que es el rechazo, sufren lo que es la idea de que ya la persona cumplió su cometido, ya no sirve, vamos a guardar en el clóset, como hacemos con muchos antepactos en nuestra casa. Y el hecho de que estas personas puedan, de alguna u otra manera, tener un placer sexual, tener un goce sexual, conlleva casi una terapia para estas personas, porque se sienten amados, se sienten parte, ¿verdad?, de un grupo. Serán, que de verás, me amabas, caminé sobre el agua por ti, y aun cuando no estás, que de verás, me dan milagros, lo que me dejabas, me dan milagros, lo que me dejabas. Gracias. 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 Gracias.